desde la alcaldía. Bueno, en este caso se le va a plantear una pregunta que va a ser la misma, por cierto, a cada uno de los cinco candidatos que están hoy en cabina, que va a dar pie para que ellos respondan sobre las medidas o los proyectos que tienen establecidos de llegar a la alcaldía de San Pablo. En este caso, el periodo de respuesta va a ser de un minuto con treinta segundos, recordemos que siempre diez segundos antes va a sonar una indicación. Es exactamente esta para que cada candidato sepa que le va a restar diez segundos a su intervención y así pueda ir concluyendo la respuesta o la participación que se esté dando en ese momento porque una vez establecido o cumplido, más bien el tiempo establecido, se va a apagar automáticamente el micrófono. Así que bueno, ahora sí, vamos a iniciar con el primer candidato. Araceli Salas Eduarte. Bueno, doña Araceli, para usted la pregunta sobre las principales propuestas que usted tiene para mantener o sacar adelante el cantón de San Pablo. Adelante. Bueno, primero que nada, fortalecer los proyectos ya realizados, Centro Cultural San Pablo, que ha sido todo un éxito a nivel del cantón, donde hemos podido sacar la capacitación de muchísimas mujeres, jóvenes, adultos, mayores. Queremos también fortalecer la escuela de música donde tenemos trescientos muchachos, donde tenemos también una guardería infantil, hay que fortalecerlos, hay que ayudarles a esas señoras para que puedan trabajar. Tenemos también una biblioteca virtual donde también damos todas las capacitaciones que se necesitan en el cantón de San Pablo, lógicamente vienen los proyectos pendientes, que tenemos la construcción de un centro diurno, donde ya contamos con los planos, con el terreno, con todo listo para poder construir el centro diurno, lo que es San Pablo. Tenemos también la reingeniería municipal, lo que es la parte administrativa, todo el proceso de gobierno digital, fortaleciendo todo un paquete, donde incluimos el comercio electrónico con el Banco Nacional, donde incluimos el proyecto de gobierno digital, donde están la reingeniería de todos los procesos para con el fin de poder agilizar el el trámite ante la municipalidad. También este tenemos una casa del adulto mayor en Miraflores, donde nosotros gestionamos todas las ayudas de la ley de patentes, estamos con el proyecto también ante la asamblea legislativa, la actualización de la ley de patentes, esto nos ha generado recursos durante los últimos años para llevar a cabo todos estos proyectos sociales. Muchas gracias doña Araceli. Eddy Bolaños Céspedes. Del partido Nueva Generación, don Eddy, para usted la misma pregunta sobre sus principales propuestas para el cantón de San Pablo, adelante. Bueno, las principales propuestas de parte de nuestro partido inicia con una transparencia en la gestión municipal, queremos implementar una política de puertas abiertas, donde cada ciudadano y persona contribuyente del cantón de San Pablo, este, obviamente con su ética y responsabilidad pueda acercarse a nosotros y preguntar en cada instante pues qué se está haciendo y cómo se están manejando los recursos de la municipalidad. Seguidamente también tenemos un proyecto de seguridad a través de diferentes firmas y de Dinadeco, ¿verdad?, en lo que es tratar de disminuir la parte de robos, ventas de drogas ilícitas y demás situaciones que acontecen en ciertos sectores del cantón. También tenemos el proyecto de Ornato donde queremos empezar con la iluminación de parques, ya que estos hay algunos sectores que se ven como abandonados en una instancia por tal vez algunas faltas de iluminación. Adicionalmente queremos también implementar en el área de deportes y recreación la mejora de lugares que ya se cuentan en el lugar como es la cancha de los expresidentes tratando de implementar un nuevo un nuevo rediseño del lugar para para poder involucrar a todos los cantones que que están en en este sector de San Pablo. Eso serían los proyectos que tenemos nosotros. Muchas gracias a don Edi Bolaños del partido Nueva Generación. Julio Antonio Rojas Chavarría. Del partido Liberación Nacional, don Julio, para usted la misma pregunta enfocada específicamente en las propuestas que tiene para el cantón de San Pablo adelante. Muy concreto y muy rápido porque me gusta ser claro. Nosotros vamos a realizar un programa de seguridad integral, un programa de ambiente y recolección de basura como se debe o como se lo merece el cantón de San Pablo. Infraestructura vial y deportiva y un proyecto que no hemos llamado de identidad pableña, que eso lo hemos perdido mucho. En seguridad integral queremos hacer un monitorado 24-7, queremos generar un perímetro de seguridad empresarial y queremos generar un app de la Muni para denuncias, que hoy la electrónica, a pesar de que está disponible para todo, no se está utilizando para ese tipo de cosas, que es muy importante para la transparencia. En ambiente y recolección de basura, el índice de gestión municipal de este periodo es 44.10 y 38.6 en ambiente. O sea, de 100 puntos, lograr 44 puntos y 38.6 se es demasiado bajo y eso quiere decir que algo no se está haciendo bien. Vamos a hacer un centro de acopio, programas de reciclaje y generando empleo local. Manejar una empresa de recolección de basura, adopción, si es muy fácil. Es hacer generación de trabajo local dentro de la municipalidad. También queremos hablar de la identidad pableña y es un sentido de pertenencia del pableño. Despertar al pableño que está tan, tan, tan. Ahora sí, se le ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Igual don Julio Antonio Rojas del Partido Liberación Nacional. Mauricio Montero. Del Partido Restauración Nacional. Adelante don Mauricio con sus principales propuestas. Hola, así es. Bueno, qué lástima que es minuto y medio, pero prácticamente Restauración Nacional tiene para el pueblo de San Pablo cosas muy grandes. Número uno, queremos tener una municipalidad transparente. Ahorita el pableño se siente separado de la municipalidad de San Pablo. Yo tengo toda mi vida de vivir en San Pablo. Ahorita tengo 38 años y me he sentido completamente aparte de la municipalidad de San Pablo y queremos llevar al pableño a ser parte de la municipalidad de San Pablo, que conozca que hay dentro de la municipalidad, hablarle en el idioma que el pueblo entienda la municipalidad, al pueblo de San Pablo. Ahorita entramos a la página y no entendemos absolutamente nada de lo que quiere decir la municipalidad para el pueblo. Queremos tener una municipalidad transparente. Una vez que surjan todos esos efectos, vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar a nivel de seguridad social, vamos a trabajar a nivel de deporte. Me acuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba en el colegio, era muy bonito, los partidos de fútbol, se le da un apoyo grande al pueblo en el sentido del deporte. Ahorita el deporte y el comité de San Pablo de deportes están completamente separados, aislados uno por el otro. Queremos fomentar eso. Hay muchas disciplinas de deporte a nivel de San Pablo que hablamos de drogadicción, hablamos de vandalismo y demás. Y si sabemos que traemos al deporte de San Pablo, vamos a poder lograr encaminar el rumbo de todos esos niños y adolescentes que ahorita se están perdiendo completamente. Tenemos un proyecto junto con el colegio de abogados de defensoría social, en donde vamos a atender a todas esas personas que no tienen recursos, mujeres y adultos mayores, y poder saciarles todo proceso a nivel judicial. Muchas gracias a don Mauricio Montero, el partido Restauración Nacional. Oscar Loza Mendoza del partido Acción Ciudadana. Don Oscar, adelante con sus principales propuestas. Buenas noches nuevamente. Aunque nosotros no contamos, hubiésemos querido contar con 17 años para poder realizar los proyectos que nosotros vamos a implementar, hay cuatro grandes proyectos básicos que nosotros decimos que trataremos de alcanzar en estos, en este periodo dos mil dieciséis, dos mil veinte, relacionado con aquellas personas que todavía tienen problemas grandes a la orilla de los ríos relacionados con su vivienda. Pensamos también desarrollar un complejo denominado ciudad comunitaria, impulsar el plan regulador y una zona mixta industrial para generar empleo. Hay otras situaciones que nosotros tenemos incluido dentro de nuestro plan de trabajo. Son once puntos básicamente y nosotros tenemos la seguridad que lo vamos a realizar con la experiencia que tiene este servidor de treinta y cinco años, haber trabajado con la administración pública en instituciones como el mismo Mideplan y el Ministerio de Ambiente donde fui durante más de diez años el encargado de los planes operativos de grandes instituciones. Nosotros sabemos que para el beneficio del pueblo nosotros sí vamos a alcanzar la meta que nos estamos proponiendo. Muchas gracias a don Oscar Losa Mendoza del partido Acción Ciudadana. Mendoza del partido Acción Ciudadana.